¿Qué fotografía te falta? Ya, no sé cuál es la... Muchas, esperemos, ¿no? Sí, espero, me cruzo los dedos. No sé cuál es la fotografía que me falta, pero sí que lo que sigue persistiendo es esa intención de dar con esa imagen que de alguna manera te da la vuelta a ti mismo. Ha habido ocasiones contadas en las que consigues construir una imagen que te deja absolutamente desconcertado, que eso pudiera estar ahí, que no hubieras sido consciente el descubrirlo. Hay algo, yo creo que es lo que te empuja a seguir intentándolo, a seguir buscando, a seguir persiguiendo esa imagen que está ahí o con la que estás prácticamente conviviendo y que hay un momento en el que, si consigues dar con ella, te da un vuelco a tu cabeza, a todas tus ideas y a tus conceptos. Pues, bueno, ahí estoy y ahí sigo.